La Catedral de Valencia ha sido este año el centro de los actos conmemorativos del 9 de octubre, un día de la Comunidad Valenciana, marcado por el contexto actual de pandemia, pero celebrado con momentos emotivos y de ovación a la Señera, llevada por Lorat Penat, y de gozo al conmemorar el restablecimiento de la fe cristiana en Valencia. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ofició la misa solemne con motivo del aniversario de la dedicación y consagración del aseo a la Asunción de María tras la Reconquista, y el solemne Tedeum, y señaló que este nuevo de octubre nos une a todos los valencianos para construir una sociedad valenciana en la que las personas podamos desarrollarnos íntegramente con un nuevo arte de vivir que no es otro que el reino de Dios, de amor, justicia, verdad y caridad. Y para nosotros valencianos lo que en este día celebramos es con mucho el acontecimiento más importante de nuestra historia como pueblo, que tiene sus cimientos y se construye en un proyecto de vida de Jesucristo que nada ni nadie nos puede arrebatar, salvo que se quiera abocarlo a su fracaso como pueblo. Estamos llamados a hacer posible, codo con codo con otros, que surja una humanidad nueva hecha de hombres y mujeres nuevos con la novedad del Evangelio que nos hace hermanos. Esto es, estamos llamados a evangelizar, a proclamar y vivir un nuevo estilo de vivir que es el Evangelio de la alegría y de la caridad, de la esperanza y la libertad, de la verdad y de la vida, de justicia, del reconocimiento de Dios y pertenencia a su reino, que es Jesucristo, Evangelio vivo de Dios para los hombres todos. Gracias a todos. En este lugar, un cuarteto de voces entonó un tedeum en gregoriano bajo la dirección de Luis Garrido. Debido a la pandemia, este año tampoco se pudo celebrar la procesión con la Real Señera de Lorrat Penat desde la sede de la entidad hasta la SEO, sino que ya se encontraba en la catedral una vez comenzaba la celebración. Cuando terminó la misa, la Señera salió de la Capilla del Santo Cáliz para ser recibida en la Puerta de los Hierros por el Cardenal y el Cabildo para, de este modo, entrar de forma solemne al aseo, mientras los fieles presentes permanecían en los bancos, entre aplausos durante el paso de la Real Señera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!